Rampam ¡Rampam! Rrrran pam millones de euros y muchas veces ¡Galala! 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 ¡갓! Saludos cordiales Desde los estudios centrales de Sergio PS360 HD Estamos aquí con Apo 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 ApoSai 744 Y vamos a ver Un amistosillo Y me voy a elegir Un club Que está fichando A golpe de talonario Y veamos a ver Que alineación saco Yo voy a decir que voy a jugar con el club Y listo, amores Quiero no quedar en ridículo Algo que pueda Debo tocar nada de la alineación Voy a jugar confiando plenamente la plantilla Vamos a ver la super alineación Lo que viene siendo del Paris Saint Germain Lo que viene siendo del Paris Saint Germain Ojo que juega con el equipo Jeque Cling, 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 cling caja Paris Saint Germain 2012-2013 Aquí es la presentación del equipo Enfrentándose al Real Madrid Campeón de Liga Española El equipo matió al todopoderoso Fútbol Club Barcelona Vamos a ver Las alineaciones Ahí está Salen los 11 titulares Uh, Zlatan Yo tienes un Zlatan 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 Primovic Jugador creado ¿Dónde vas? Quítate el jugador creado Tramposo Si lo tengo bajísimo ¿Cómo se quita? Ya, claro ¿Qué hago la plantilla? No, quitándolo Haciendo un cambio Lo mandas al banquillo Si lo he jugado nunca he hecho Quiere tramposo Quiere poner a su jugador Me ha ultradojadísimo ¿Vale? Que va No tengo el día de 68 Cabrón Si lo pido ya se va a caer Ya, 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 ya A ver A ver Que tal rinde El nuevo Paris Saint Germain ¿Vale? Es que The new party ¿Y por qué quieres dejar de ir al móvil? Ya te lo he hecho a juego ya Zlatan Porque yo estoy jugando Yo estoy jugando al FIFA 13 Y tú desde el FIFA 12 ¿Qué estás hablando? No, no, no No se mueven mis jugadores ¿Qué pasa? Deja de decir tonterías Me he venido aquí Para ajustar tonterías Ahí está Hablan para la Bechi La Bechi con el balón ¡Qué balón para Ibrahimovic! ¡Atención! ¡El nuevo fichaje! ¡Lo que acaba de perdonar el remotillo! ¡Madre mía! Que lo devuelvan Ahí está, que lo devuelvan Que lo devuelvan Por haber fallado esa ocasión Ibrahimovic Que cobra un pastizal y esas cosas no se pueden perdonar Soy más malo, tirando a puerta Es el milagra, la verdad Es milagra Lo que falla la portería es una cosa déncula Era diferente, yo tendré una ocasión y la me quedé ¿Seguro? Era eso ¡Atención! 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 ¡Qué suerte! ¡Atención! ¡Miere mejor! ¡Madre mía de mierda, de mierda! ¡Madre mía demán !¿De dónde se iva tu defensa? ¡Ha salido disparado! Jaajaja ¡Joder! ¡J cuidado el peor de Messi! ¡ija collector creado! ¡Ahí está! Kate Sando. Ya se va, ¿έ? ¡Se va! ¡Se va! Abandona el terreno de juego entras Karim Benzema ¡Espera esportada a que no juegue! ¡Uuuh! ¡Qué suerte, mi...! ¡Oh! ¡Ay, qué malazo bebé! A mí no deberías no jugar nunca. Ya, ya. Mis pelotas en tu boca. Qué gusto de puta madre. Te voy a ganar por favor. Lo digo fuerte el Paris Saint Germain, pero Casillas es imbatible. Como podemos observar, al menos cuando lo llevo yo, que no para ni uno. Cuando sale Karim, que no querías que saliera, pues Karim te va a meter gol de él. Tú derrotas. Uff. No? No querías que saliera Karim, pues te va a derrotar. Uff, qué pasito mal. No? ¿Cómo puedo perderla? Uuuuy, madre. Pasa el LOL de la Bechi. Ahí está, el nuevo pichaje. Y marca el primer tanto del Paris Saint Germain. El todopoderoso PSG. Madre mía, como juega el Paris Saint Germain, Kelly Bain. Viene super mega actualizado. Bueno, ahí también está actualizado, no ha fichado nada. El fichaje... El fichaje de última hora. Está llegada a hacer el tonto. Vibraimovich. Vibraimovich. Uff. Vamos a sacarla en corto de lío. A ver si vuelve a la cago. Me acaba tan malo. Sol, sol, sol. No puede ser. Se ha leo. Oye, qué es? Me sacas solo. Me sacas solo. Uff. Ouuu. Ahí va Super Menez. Ojo, eh. Uff, no. Y Vibraimovich. Gol, 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 gol. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es Latar. Que sabía. Gol, lol, 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 lol. Qué buen pase de las piernas ahí de Peper. Y la definición maravillosa. Una zurda. Sensacional con clase. Dos a cero. El Paris Saint Germain. Parece imbatible este equipo. Veremos si luego lo demuestro en la vida real. Que es bastante más difícil. Hay que hacerlo en el FIFA. Ojo. ¿Qué pasa? Madre mía. Ojo. Uff. Tiago Silva. Un defensor con alta velocidad. Eres un guarro, tío. Tengo eso. A ver. Quitaste el balón de manera sucia. Igual. Venga. Venga. Venga el cartoneo. Joder. Empieza a juego. Más, joder. No, no, no. Ahí está. Bien, hasta la bienta. Ahí está, bien, hasta la bienta. A la bienta. También, como a él. Para que valísima. ¡Qué fuerte! ¡Qué contundencia, señores! Como la se ha que ha jugado. ¡Ahí va Pastore! Claro para Ménez, que está en un gran partido con la banda derecha, Ibrahimovic. ¡Ahí va! ¡Uff! Y pasa ese balón. ¡Ahí va Mota! ¡Mota con el balón! ¡Qué hago Mota! ¡Vale, macho! ¡Que todo rebote! ¿Te llevas o qué? ¡Uff! ¡Ey, corte! ¡Mota con la bestia! ¡No hay que estar en temporada! ¡Súper Pepe recuperado! ¡Provincial, provincial se cerramos! ¡Ojo a la bestia! ¡Ojo! ¡Qué pase pego la bestia! ¿Os puedo apoyar? Fácil, fácil para la defensa de Paris Saint-Germain, sin problemas Se lió un poco el cordero Y apuro la presión Me parece tan gran jugar de repente No puede ser Sí señor, sí señor Qué peche de chute, tío Qué peche de chute Qué peche de chute Estoy empezando a poner nervioso ya Se empieza a ver los huevos El equipo rival está fundido Físicamente hizo de todo Así que obviamente Joder, madre mía ¿Qué dices? Ahí está Está clarísimo que hay que comprar El árbitro también Venía incluida en el parque El gol que le limpia el árbitro ¡Oh, un regalo! Ahí está, amigo, ha pasado Frank Grimmovich Podría haber pitado Ojo, uff Por un pelo que no Que no te la burto ahí, vamos En zona crítica Joder Ojo, con tacón y todo Ojo No puede, el Real Madrid Voy a tener que sacar aquí Para ver, para Estoy viendo ¡Ay, pero qué cerdo, tío! No pita nada Joder, no puede, tío Mándan en el arbitraje moderno Tiene que poner de calma el partido Y llega el descanso, señoras y señores Con 2 a 0 La Beche y Ibrahimovic Nuevos fichajes Ahí está Marcando goles ya No has hecho nada, la verdad Ahí está Ya Y tú te guarro ¡Shh! 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 ¡Ah! Claro, es decir que El arbitraje está haciendo Bastante pésimo Me he pegado por ello de los pijales Vamos ¡Vamos para Pastone! ¡Uff! 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 ¡Qué potra, madre mía! ¡Uff! Me cagué No estás caqueta ¡Uff! Pensaba que la cocía yo ¡Ay! ¡Ah! ¡Tú me lo cojas todo! ¡Tú me lo cojas todo! ¿Cómo lo haces? ¡Mételo! ¡Hostia! ¡No! ¡Ahí está! ¡Hostia! ¡Qué tiendo eres, tío! ¡No te he hecho nada, hombre! ¡Ya está bien, man! ¡Ya está bien la broma! ¡No hago nada, tío! ¡Y qué tan faltas! ¡Ay, tío! ¡Ojo! ¡Centísimo, a defecto! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser tan mal ahí, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué suerte tiene! ¡Madre mía! ¡Con un pelo! ¡Qué clase! ¡Madre mía! ¡Puedo acenticarla yo! ¡Vale la pelrada! ¡Ahí está, coentrado! ¡Con el balón! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No puede ser! ¡Se la lleva! ¡Se la lleva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡No puedo sacarla! ¡Qué traga, tío! ¡No voy, broé, Moic! ¡Uh, qué pasa! ¡No lo he hecho, 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 lo he hecho! ¡No lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho! ¡Hatch Quality! ¡Fantastic! ¡Qué desmarca aquí! ¡Control, y una polla! que definición, madre mía, que pasazo, 3-0 el marcador es claro este vitraje está siendo totalmente malísimo que suerte es lo que tiene que jugar a este por un poco más ya 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 jajaja no puedo, no puedo, hay canto hay que hacer el juego directo me puse la mía en los labios cojo el pelotazo que seguridad señores venga ya ahí está ahí está está pasando en mi cubo directo, joder, el macho me está haciendo la caja una tan rato vamos Ibrahimovic vamos Ibrahimovic hola por nada a ver a ver atención Ibrahimovic ahí está, sin problemas uno como en la guía real la lucha Ibrahimovic madre mía, es lo que le faltaba es lo que le faltaba de algo sirvió los dos metros como se la roba con el pie el más listo de la clase Ibrahimovic, ahí está, 4-0 humillando al rival no se puede molestar al portero te está escapado te está escapado, mala suerte no se me escapa nada, es más corta la mano ahí te ha visto el cuerpo ahí te está escapado molestando ahí al guarro hace lo que puede lea Maris no se ha escapado no se puede hacer nada no se puede hacer nada no se puede hacer nada Lene, ahí va Lene con toda velocidad me lo he visto me lo he visto me lo he visto uff me lo he visto es que empieza a coger el rollo ahora le ha hecho cuánto es ahí le voy a decir no, 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 no ahí está el chasit ¿Qué haces, cabrón? ¡Qué talento! ¡Lo me trote! ¡Y mira qué pasa ahora! ¡Me invento! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Argentísimo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Me desmayé! ¡Oh! ¡Cómo lo sentí! ¡Cómo lo sentí! ¡Lástima que no lo aprovechaste! ¡Ahí está! ¡Hace lo más difícil y lo más fácil lo falla! ¡Oh! ¡No! ¡Chiray Movi! ¡Chiray Movi! ¡Lol, gol, 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 gol! ¡Qué jugador, señores! ¡Ya lleva tres! ¡Ni más ni menos! ¡Súper debut de Zlatan Ibrahimović! ¡Caro en la puta! ¡Cómo la pones, cara! ¡Cinco a cero! ¡A ver que justo, de verdad! ¡Zlat and Ibrahimović! ¡Qué returación! ¡Qué returación! ¡Madre mía! ¡Qué remolento! ¡Qué cerro, tío! ¡Eres un cerro, tío! ¡No entiendas nada, colega! ¡No entiendas nada! ¡Qué palo, Dios mío! ¡Qué palazo! ¡Que lo detenga roja! ¡Redcar para Pepe! ¡Que nos ha ido el atiento! ¡Va con él! ¡No! ¡La primera que hago, tío! ¡Toco a lo que da! ¡Qué palazo, Dios mío! ¡De verdad! ¡Eso y en masacre! ¡Pistinazo, tío! ¡Madre mía, tío! ¿Zlatan? ¡Los petrólogares, tío! ¿Cómo se notan? ¡Zlatan, ahí va! ¡Zlatan, atención! ¡Cómpras alzado y a la llave! ¡Qué falso, tío! ¡Eeeeh! ¡Gooooooool! ¡Qué falso, tío! ¡Qué palazo de nene! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad! ¡Qué humillación! ¡6 a 0! ¡Qué barbaridad, señoras y señores! ¿Cómo empieza el Paris Saint Germain en esta temporada? ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Muestrando que tiene una plantilla que da miedo! ¡No puede ser! ¿Se acostumbrará al bajo nivel de la liga francesa y luego en las grandes citas, ¿funcionará o no funcionará? Claro, te acostumbres a jugar contrapaquetes y luego ya, cuando estás a un nivel bueno, cuesta. No, pero no, pero fue antes de no ir a Inmovit y ya todo, ¿le imagino? ¡Flatten y pro Inmovit, bitch! ¡No puede, no puede! ¡El Real Madrid no puede! ¡No puede! ¡Vado para Bechi! ¡Vado para Bechi! ¡Que para dónde, Casillas! ¡Para metas, cuatro ya, vamos! ¡Que barbaridad! ¡Están haciendo lo que quieren! ¡Último dos minutos, Trabajo, Trabajo! ¡Qué barbaridad! ¡Es que lo rompe, lo tiras! ¡Duelo de velocidad, duelo de velocidad! ¡Ah, es que es que no puede ser, es que es importante! ¡Que es importante, es importante! ¡Que también tiene un buen portero el Paris Saint Germain! ¡Es importante! ¡Flatten y pro Inmovit, bitch! Ahí está, con seguridad, con talento, con desploración... ¡Uff! Iba por otro ya, iba por otro... Pues nada, final del partido, la omisión es de Compañol... ¡Seis a cero! Un robo de este deporte lado de Brutau... ¡Vaya Bani! Tres de Ibrahimovic, dos de Lavecci y uno de Nene... Un super golazo, por cierto... Pues tiene que ser un golazo... Zlatan Ibrahimovic... Zlatan, Zlatan... Zlatan Ibrahimovic... ¡Va, dale, que quiero mirar las estadísticas, rata! Zlatan Ibrahimovic... Ahí está, estadísticas finales... ¡Oh! Qué porcentaje de tiros a puerta, qué barbaridad... Prácticamente al 100% de lo que digo... Zlatan Ibrahimovic...